Comenzó a regir Precios Justos, el programa de precios de referencia que viene a reemplazar a Precios Cuidados y que tiene estas características, 1.788 productos, sí, y se van a sumar los próximos días más, cerca de 2.000 se cree, sin aumento, recordemos, por 120 días, es decir, por los próximos 4 meses. Hablamos de consumo masivo, es decir, de alimentos y bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza. Y una de las principales características y donde se pone el foco en esta oportunidad es en lo que tiene que ver con la fiscalización, es decir, que uno vaya y vea si ese producto coincide con el precio. Esta es la app, la app de Precios Justos que uno puede encontrar, como hace habitualmente con cualquier aplicación. Se van a encontrar con el logo, con esas características, y esto fue lo que hice hoy. Tomé el celular, me bajé la aplicación y fui al súper para ver si ya estaban funcionando. Y lo que hice fue buscar cinco productos básicos, en este caso el aceite. Bueno, lo que uno tiene que hacer es tomar el aceite, buscar el código de barra y sencillamente como hace con otros casos, poner el celular y hacer clic sobre lo que tiene que ver justamente con el código de barra. ¿Qué me lanzó? ¿Qué información me dio? Bueno, justamente el precio. A ver si coincide o no. Por estos días les dio un datito especialmente que me pasó con el aceite. Lo encontré más barato. ¿Por qué? Porque, claro, se van adecuando los precios. No se van a encontrar incluso con la tipografía, con el logo de Precios Justos, sino todavía con el de Precios Cuidados, así a no confundirse. Y luego tomé otros productos. En este caso, el café. ¿Con qué me encontré al escanear? Bueno, justamente también con lo que hace al precio. Recordemos que además de la información del precio, de la presentación, tiene otros dos ítems. El primero que vemos, que resalta, es el de denunciar un producto. Uno puede denunciarlo, por ejemplo, si hay alguna irregularidad, como si no los encuentra. Fui a otro de los productos que más aumentó cuando hablamos de higiene personal y tiene que ver justamente con el papel higiénico. ¿Con qué me encontré? Bueno, justamente con el precio que coincidía. Y voy al segundo ítem que tiene que ver con la lista de Precios Justos. Es decir, si uno no sabe, no quiere llevar la aplicación y quiere bajarse todo el listado, bueno, puede directamente hacer clic en la aplicación y ahí se va a encontrar con toda la información.